Esta semana se ha discutido de gran manera el proyecto de ley 2625 presentado por congresista Guido Bellido. Bellido propone que, de manera excepcional, vehículos menores a una tonelada y menores a 1250 centímetros cúbicos de cilindrada puedan ser autorizados para brindar el servicio de taxi. Este proyecto ha levantado harto polvo, ya no se habla de contenido, sino que distintos medios y personajes han catalogado esto como la ley tico, satanizando y volcando todas sus balas a este carrito. Yo, como usuario y dueño de un tico, quisiera compartir contigo 5 puntos, 5 indicadores que yo considero relevantes de hablar y que están pasando piola. El primero de ellos, el proyecto de ley no habla específicamente del tico, sino de todos los vehículos con estas características ya nombradas. Si hablamos de peso y cilindrada, aquí también entras vehículos como el Suzuki Alto, el Chevrolet Spark o el Hyundai i10, carritos que si pides un in-driver te lo encuentras a cada momento. Entonces, más que un debate, parece una cacería de brujas donde el tico es el demonio, el cuco, y preocupa que la verdad los que salen en televisión no hayan leído el proyecto. Bellido cita al Instituto Innova de la PUC, donde se menciona que, en los últimos años, la fabricación de vehículos apunta a carros con menor cilindrada para optimizar gasto en combustible, diseño y precio, por lo que es normal que veamos más carros con este tipo de características en el mercado y en las calles. En segundo lugar, debemos hablar de la desigualdad normativa, y es que al crear una normativa diferente para provincias y otra para Lima, genera una disparidad en la aplicación de la ley, y esto a mí me parece bastante discriminador. Bellido argumenta que, creo yo de manera correcta, que el tico sigue usándose como taxi en todo el Perú de manera informal, es decir, con norma o sin norma, el tico sigue siendo taxi. El proyecto menciona que, es útil en ciudades con vías estrechas y con topografías complejas y complicadas. Pero, ¿acaso en Lima no hay este tipo de topografías también? A mí personalmente me suena algo como, mira, el tico y demás carros que funcionan en las provincias, pero a Lima no me la toquen, no me la metan. Da que pensar, ¿no? Otro de los grandes argumentos que se ha repetido esta semana es el tema de la carrocería, el tema de que si el tico es compacto o si proporciona seguridad para el pasajero, esto sobre todo a razón de su lata. Y si hablamos de ello, la lata del tico es débil, pero es débil tan igual como los carros modernos, o como los vehículos chinos que tan de moda se han puesto. Yo creo que aquí hay un tema fundamental y es el de la documentación correspondiente al vehículo. En el Perú hay carros más modernos que el tico que su estado es deplorable o no cumplen con los requisitos de revisión técnica. A diario encuentras en Facebook y en grupos de WhatsApp personas dando consejos de a qué revisión técnica ir, donde puedan pagar y que les emitan el documento para que sigan circulando. ¿Cómo está el tema de las supervisiones técnicas en el Perú? ¿Quién las supervisa? ¿Por qué cada mes tenemos accidentes de carros con choferes que no cuentan con ella? ¿Nadie se da cuenta? Finalmente, si un tico está en buen estado y cumple la revisión técnica, ¿acaso no puede acogerse a esta ley? Si no lo está, obviamente que es un riesgo para los ciudadanos. Tercer punto, y es que pasando piola también está el tema del servicio de transporte público. Bellido señala que el tico ayudará a geografías complejas. Traducción de esto, lugares donde la red del servicio público no llega, entran o pasa. Y es que parece increíble que estando en pleno 2024 no existan sistemas de transportes eficientes. Por ejemplo, yo estoy haciendo este video en Trujillo, donde distritos como Huanchaco, Buenos Aires, no están conectados. En cada departamento del Perú se siguen proponiendo construir nuevas rutas, nuevos sistemas más eficientes, trenes, rutas subterráneas, metropolitanos que conectan varios distritos, pero todo queda en papel. Y esta ineficiencia de las autoridades, este vacío que nadie completa, es donde los ticos plantean soluciones económicas. ¿Por qué no hablamos de esto también? Otro tema que está pasando piola es la corrupción. Personalmente, hace mucho que aquí en Trujillo o en provincias no escuchamos o leemos accidentes donde los ticos están involucrados. Sin embargo, sí donde varios vehículos de distintas marcas y años, lo están. A diario, la PNP realiza intervenciones a taxistas. Muchos de ellos conducen su licencia. Sin SOAT, sin revisión técnica. Si tanto quieren hablar de seguridad y de confianza para el pasajero, ¿por qué no somos claros en señalar que si la policía hiciera su trabajo, las distintas unidades que están al margen de la ley estarían ya en los depósitos? ¿Qué más seguridad que apartar unidades que no brinden los requisitos impuestos por el Ministerio de Transporte? ¿Por qué no discutimos también que la policía del Perú, por un par de monedas, no hace bien su chamba? Hace rato que hubiéramos mejorado el parque automator peruano si la policía y las autoridades fueran más firmes. ¿Por qué no se habla también de esto? ¿Qué sanciones están imponiendo a estos malos policías? Un tema que a mí me parece también necesario de hablar es el tema de las apps de transporte. ¿Por qué nadie habla de Indriver o Django? Apps que permiten que unidades particulares taxeen. Al tico todo el mundo lo quiere sepultar. Pero la verdad es que el tema de informalidad en el Perú no son solo los ticos. No es de sorprender que pidas un taxi en alguna aplicación y te llegue un carro que no tiene placa María. ¿Por qué no se toca eso también? ¿Quién lo supervisa? ¿Qué multas están poniendo? ¿Cómo actúa el Estado peruano frente a este tipo de situaciones? Finalmente, como quinto punto, las voces que hablan sobre este tema se nota que están bastante alejadas de la realidad. Las economías de las familias peruanas se han visto afectadas, se han visto mermadas por los precios de las cosas que han aumentado. Incluso el mismo Congreso tuvo que aprobar el retiro de la FP para apaciguar esta situación. El tico desde los 90 permitió que muchas familias pudieran tener un ahorro en el transporte. Y esto ha continuado hasta ahora. Tú al levantar la mano sabes que un tico será más económico. Y esto salva a varias familias, tanto clientes como taxistas que buscan ganarse la vida. ¿Por qué tan poca empatía frente a algo que es harto conocido? El tico llega a lugares donde los carros no quieren ir. Suben donde otros se paltean. Cargan lo que otros se hacen los tercios. ¿No sería correcto que las unidades que cumplan con las disposiciones del proyecto de ley y que pasen la revisión técnica que las acredite como unidades en óptimo estado puedan acogerse de esta ley? Espero que estos puntos sirvan en algo para ampliar la discusión de este proyecto de ley. Y obviamente, ver este tema desde una manera integral, transversal y multilateral con las demás aristas que componen el sistema de transporte. Déjame tu opinión en los comentarios. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima microhistoria. Chau chau.